No corre el número 9 el manantial. Se da la partida de la undécima del programa. Allá en Pegasus y el Cañita salen a buscar la punta. Muy cerca se va colocando en el tercer puesto Antenore. En el cuarto lugar Nole de Joker. En el quinto puesto Calvin. Luego viene ubicándose Dakra que en Pica Acero, Chinorro. De Colero dejaron a Invictus. Repetimos, ha sido retirada del partido número 9 el manantial. A la altura de los 800 el Cañita es el que marcha en la delantera. Segundo a Jan Pegasus. En el tercer puesto Antenore. En el cuarto lugar Calvin. En el quinto puesto Nole de Joker. Sexto pasando Chinorro. Séptimo pegado a la baranda de Kraken. En plenos 500 el Cañita es el que marcha en la delantera. El Cañita adelante. Al momento de ingresar a la recta, el Cañita en la punta. En el segundo lugar Antenore. En el tercer puesto a Jan Pegasus. Faltando 300 para la meta. El Cañita es el que marcha en la delantera. El Cañita adelante. Segundo va quedando a Jan Pegasus. Tercero Antenore. Cuarto Nole de Joker. Y quinto Calvin. Faltan 120 el Cañita en la punta. El Cañita llevando cuerpo medio de atrás. Avanza Nole de Joker con Calvin. Faltan 50 el Cañita. Adelante Calvin en el segundo lugar. Llegan a la meta. Tercero Nole de Joker. Cuarto pica cero. Luego Invictus. Más atrás a Jan Pegasus Antenore. Gana la undécima carrera del programa. El número 8 el Cañita. Con Jorge Luis San Miguel que hace doblete. E...